¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hacer un reto. Vamos a poner una marca famosa en este lado y acá vamos a intentar recrearla. Me parece algo bastante, bastante difícil, así que vamos a empezar con algo fácil que va a ser realmente Adidas. Bueno, acá tenemos el logo de Adidas. Está bien sencillo, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto, amigos. Bueno, acá tenemos el logo de Adidas, vamos a agrandarlo. Aquí tenemos el logo de Adidas. Está bien, por cierto. Vamos a intentar hacer el logo de Adidas justo acá. Bueno, primeramente lo que yo digo es que necesitaríamos, vamos a necesitar un círculo, sí, un círculo. Vamos a hacer las letras primero. Ahí, también. Vamos a achicar un poco más el círculo. Ahí se está secando más, se está secando. Está más perfección que nunca, perfección que nunca. Ahí, si estamos acercando, ahí, puede ser, puede ser. Un poco más, un poco más. No, sí, debe ser un poco más. No sé, un poco más. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Está igual, ahí está. Acá no me va a hacer más grande porque yo lo voy a dar de la mano. Ahí yo creo que sí. Ahí está. No lo vamos a hacer palito. Se vea idéntico. ¿Qué opinan ustedes? Parece un poco poco de pie. Igual era que va a ser una de. Un poquito más negro, creo yo. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahora. Se vea la red. El otro círculo, de nuevo. A pegarle. Y vamos a hacer chica. Para que se parezca. Hay unos chicos ahí. Parece. Aún no, más gruesas. Está bien. Ahora vamos a hacer el palo de este. Más grande. Palo de este. Más grande. Pero aquí, ¿eh? Estamos haciendo bien, considerablemente. No, 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 no creo. No se parece en nada. En nada. Hay que hablar únicamente de esto. Ok, ok, ok. Ojalá, ojalá. Un ciclo dentro de ese momento. Más negro, más negro, más negro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí están apareciendo, están apareciendo. Ahí están apareciendo. Bueno, ahora vamos a hacer la I, que para mí que es lo más sencillo. Pero hay que hacer la I. Vamos a pegar acá y poner este. Ahí lo achicamos. Sabes que la I es más pequeño. No, está bien. Está bien. Está bien sobre el cabello de la I, que vamos a hacer esta. Aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, pero lo tenemos que hacer lo mismo. Ahora, hay que copiar esto. Para todo el chanitismo, voy a hacer esto. Ahí está. Vamos a copiar. Ahí va. Aquí. Vamos a copiar la A. A. Bueno, vamos a copiar la A y pegarla. Ahí está, ahí está. Ahí está. Adiós. 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 Que ahora veíamos mejor si no, estoy diciendo que tengo que cerrarme acá, a veces va a estar muy difícil de hacer. No, no va a quedar esta pinta, ah. ¿Saben que vamos a tener más fácil si te cae la pie? Y la pegamos acá Y esta Ana es que me he mudado No, ahora vamos a ver La economía que me ha mudado Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Eso se le llama estrategia Todo Bueno, es que acá Y ahora vamos a hacer esta cosa Que son las rayas Esta es la parte más fácil Acá es la parte más fácil Acá es una línea Con su color negro Ya, giramos Ahí está más rápido ¿Qué? Cinco minutos después ¿Qué? Ahora vamos a checar Y acá tenemos Oficialismo de nuestro Realidad Se seleccionó aquí Con esto Ahora Vamos a ver Justamente Por aquí Vamos a ver Si A lo que no No es tan igual Que aceptemos esto No es Similar Que casi se parece Y ahí tenemos chicos La verdadera Y la pirata Que desapareció Bueno, ahora vamos a ir Con Que sería Lo de Nike Que sería Diferente 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 Bueno Ahora vamos a ver Lo de Nike Nike Y lo de Nike Y lo vamos a ver A ver La Si Bueno, ahora vamos a ver Lo que sería Lo de Nike Bueno, bueno, bueno No, no, no ¿Qué pasó? Ahora vamos a hacer Lo de Nike Que tengo por aquí Buscar Mi Nike Hasta luego Nike O sea Intentar hacer Algunos iguales No sé Que son informados O sea O sea O sea O sea Un círculo O sea Y Por ahí ¡Ay, no viviría! Bueno... Por ahí iría. Bueno, entonces ahora... Voy a dejar la jugo... No, 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 se parece... ...y para mí. Voy a dejar la jugada. ¡Qué bello! ¡Fuera! Esto definitivamente no se va a enseñar. Así que vamos a hacer el tiempo. ¿Verdad? No, no. Bueno, acá tenemos que verlo, pero no va a ser así. Sí... ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no.